Bienvenidos a este siguiente vídeo del curso de TypeScript. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es construir lo que sería un proyecto utilizando Vite para poder realizar la configuración de un proyecto base dentro de nuestro ordenador. Ya sabéis que los requisitos base de funcionamiento serían tener instalado en Node.js, bien con NVM o bien con otro sistema diferente. Entonces vamos a intentar hacer o seguir los pasos que nosotros tenemos que hacer al respecto. Entonces os cuento un poquito. Vamos a cambiar a la pantalla para que lo veáis. Os lo he intentado colocar lo más grande que permite mi ordenador. Entonces el comando que tendríamos que utilizar sería, bueno vamos a volvernos a una carpeta, grave, cursos, TypeScript, ejemplos, y vamos a intentar crearlo a partir de aquí. El comando que tendríamos que ejecutar sería este, sería npm create y utilizar Vite arroba latest. Esto es para que coja la última versión que nosotros tenemos definidos dentro de Vite. Y como veis aquí lo primero que te va a decir es dame un nombre para el proyecto. Entonces vamos a poner ejemplo TypeScript, vamos a poner TypeScript, Twitch, vamos a poner curso, vamos a poner curso, TypeScript, vale, curso TypeScript, Twitch. Entonces esto sería la estructura del proyecto. Y si os dais cuenta nos aparecen las opciones que os comentaba antes en la teoría, ¿no? Era Vanilla, Vue, React, Priya, Lead, Svelte y others. En este caso a nosotros lo que nos va a intentar funcionar inicialmente sería Vanilla, ¿no? Entonces veis que nos ofrece dos opciones, ¿vale? Poder utilizar TypeScript o utilizar Javascript. Entonces simplemente con las flechas nos vamos moviendo arriba abajo y simplemente cuando queremos seleccionar una opción simplemente pulsamos Enter. En este caso voy a pulsar Enter teniendo seleccionado el de TypeScript. Y os dais cuenta que en este caso simplemente nos ha aparecido esto, ¿no? O sea, debería de crear, hacer el scaffolding. El scaffolding es como crear el esqueleto del proyecto base. En este caso es lo que utiliza Vite. Y simplemente nos dice los siguientes comandos que yo tendría que poder ejecutar. Meterme dentro de la carpeta, instalar las dependencias y arrancar el proyecto. Entonces lo que voy a hacer, voy a meterme aquí, voy a ejecutar el comando npm install, como os decía. Y a partir de aquí, si os dais cuenta, lo que tendría que hacer sería descargar las dependencias correspondientes al proyecto. ¿Vale? Que veis que en este caso no tarda mucho a la hora de poder hacerlo y lo hace directamente. Y el segundo paso que tendríamos que hacer sería simplemente ejecutar el proyecto con npm rundev, ¿vale? Y aquí como veis nos arranca Vite, versión 4.3.5. Lo ha arrancado súper rápido. Y como veis nos ha dado una dirección URL, que sería esta, ¿no? En http, dos puntos barbara, localhost 51.73, ¿vale? Entonces simplemente vamos a copiar el enlace y nos vamos a ir al navegador, ¿vale? Vamos a pegar la dirección URL y esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Os dais cuenta que en este caso sería un proyecto de Vite con TypeScript, de manera básica. Que es que coloca los dos logos, ¿no? Tanto de Vite como de TypeScript y veis que coloca aquí el típico ejemplo como de contador, ¿no? Y cuando tú lo vas pulsando tranquilamente va aumentando una determinada variable a la hora de poder funcionar, ¿correcto? Entonces en este caso, ¿qué es lo que tenemos definido? Pues nos ha arrancado perfectamente el sistema. Ahora lo que tendríamos que empezar a ver es funcionar, cómo funciona lo que es el proyecto como tal. Ahora lo que tendrías que hacer es coger un IDE y poder funcionar a partir de ese punto. Entonces, este vídeo va a ser súper cortito. Si os dais cuenta simplemente es cómo crear un proyecto de Vite para TypeScript, es muy sencillo. Te vas a una terminal, ejecutas el comando npm create vite arroba latest, le das el nombre de proyecto, seleccionas vainilla, pulsas enter, seleccionas TypeScript, pulsas enter, luego te metes dentro de la carpeta del proyecto. Una vez que te metes en la carpeta del proyecto, instalas las dependencias con un npm install y una vez ya que las tienes instaladas, ejecutas el npm run.de. Eso te da una dirección URL, nuevamente será el puerto 5173. Vas al navegador, cargas esa URL en el navegador y accedes a lo que sería al contenido del proyecto. Y a partir de aquí ya empiezas a tirar con lo que sea necesario. Entonces, si os dais cuenta, empezar con un proyecto de Vite es súper sencillo para utilizar TypeScript base y es súper fácil de hacer. Así que nada, os recomiendo que lo probáis y nos vamos a ver en los siguientes vídeos donde explicaremos la estructura del proyecto y qué es lo que incorpora dentro. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego.